hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos conducimos al cantón el niño caserío el ciprés pero hemos pasado acá por estas propiedades privadas pues miren qué bonito se ve el volcán hacia allá con esa nube miren qué bonito por ahí se encuentra una torre cuando estaba pequeño pues me preguntaba que si que eran esas cosas rojas que que están ahí en los cables pues dicen de que son como señales verdad para ir para los aviones bueno este nos encontramos aquí por donde le dicen el muro verdad bueno ahí detrás de esas casas hay una hay una carretera que esa carretera conduce a cantón la puerta entonces ahí hay una esquina como un desvío que le llaman el muro verdad y ahí continúa el cantón la puerta san carlos el amate y así verdad bueno comentarles qué por allá eso que bueno no no sé no se observa muy bien pero eso que se ve ahí es un vivero ahí hay tomate chiles así es que hay de todo ahorita en esta propiedad que está acá como pueden ver aquí pues han sembrado caña como pueden ver por ahí se observa ahí un pedacito de caña entonces así es que aquí han cultivado caña pues no ha nacido todavía entonces todo esto acá verdad entonces va a ser cañales va a haber caña y por allá arriba pues ahí por donde se observa esa casa por ahí pues ahí ya le llaman la línea verdad era donde pasaba el tren el ferrocarril entonces así está el ambiente aquí mi gente gracias por haber visto este vídeo espero que les haya gustado como les comento pues vamos al cantón el niño así es que por aquí estamos cerca del desvío a cantón la puerta así es que la verdad que está muy bonito aquí así es que saludos nos vemos